de que era inaceptable. Yo creo que los tiempos cambiaron. A la persona lo que hay que enamorarla, a los compañeros lo que hay que tratarlo bien, para que los compañeros se sientan identificados, para que los compañeros asuman su responsabilidad y su militancia y no haya que obligarlo a ir a una actividad. Yo creo que es un deber de cada militante partidario que si hay una actividad de mujer y es del partido, con una simple invitación o convocatoria, presentarse igual si es simpatizante o desea ser miembro del PRM, no hay que obligarlo porque estar en un partido no es una obligación, es un deseo, es una oportunidad que te brinda de tú ser parte de una estructura política y yo creo que los tiempos pasados no debemos repetir ahora y nosotros enamorar a los compañeros, hacer lo que se sientan bien y que la militancia se fortalezca para que no pasen cosas como la que le pasó a esa compañera. ¿Está bien que se haya sancionado por ella haber cometido ese desliz? Claro que sí, porque en términos de la función es un poco imprudente y por eso, aunque manda un mal mensaje, porque quien envía esa nota de voz, yo te apuesto que no fue un miembro del PRM, fue un miembro del PLD. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la función PLDistas que están haciéndole daño al gobierno y que están aprovechando escenarios para dañar autoridades. Entonces nosotros tenemos que ser cautos, le mando un mensaje a los compañeros, cautos, prudentes en el manejo táctico de la política. Lo que pasa es que hace falta estrategia política. Usted como director de una institución pública, usted tiene que saber cuáles son sus responsabilidades y además de eso, ser cuidadosos, ser prudentes, porque usted dentro de la institución tiene enemigos que están aprovechando, que usted mate la pata para latearlo como pasó con esa compañera. Polanco, cuatro factores que se pudieran convertir en una herramienta de poder para los dominicanos de sacar a un gobierno del poder. Se llama el alto precio de la canasta básica, la delincuencia, la zozobra que tiene la DGC, y sobre todo, Polanco, la situación que vive el país. Ustedes aspiran de que el presidente de la República repita cuatro años más, pero hay muchas cosas todavía que en tres años y pico no se han resuelto, Polanco. Mira, mira, según un estudio, Honduras hizo un estudio de la canasta básica de América Latina y la República Dominicana parece como la canasta más baja. Pero, sin embargo, los dominicanos no asimilan eso. No lo asimilan. ¿Por qué? Porque la herramienta de la oposición ha vendido eso como una estrategia de campaña opositora. Y sobre todo, ciertamente, como tú has planteado, negar que hay una situación eléctrica. Sí hay una situación eléctrica. Negar que tenemos una situación con la DGC también y otras con los apagones también. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Porque el que asume una militancia partidaria tiene que asumir también las responsabilidades propias de la sociedad. Yo no puedo decir ahora que los que están protestando por los apagones son locos viejos. No, porque entonces sería un incoherente. No, no, sería incoherente. Son razones que lo motivan a protestar. ¿Qué nosotros debemos evitar como dirigentes y miembros del partido? Evitar que la oposición capitalice esta lucha y entonces le saque provecho partidario y le haga daño al gobierno, al presidente Luis Abinader que lo quiera hacer bien. Y nosotros debemos apoyar al gobierno. ¿Qué nosotros hemos motivado? Que desde la dirección política del PRM aquí, convocar a reuniones, discutir la problemática, crear comisiones e ir ante las altas instancias de los ministerios como la institución de DGC para ir buscándole solución al problema de los apagones, para ir buscándole solución al problema de la Policía Nacional y es de este. Y la DGC como el INTRAN. El fin de semana la comisión política se reunió y los temas que tocaron fueron esos. Yo felicito a la dirigencia del partido, a los órganos del partido que sienten la misma preocupación que siente la ciudadanía, pero que la preocupación de nosotros es doble, porque nosotros nos preocupa lo de la ciudadanía, pero también nos preocupa lo del gobierno. Tenemos una dualidad y lo que nos toca a nosotros es buscar solución al problema, darle respuesta a la gente, escuchar a la gente y darle una respuesta a sus problemas como los apagones, como la inquietud con la DGC, con la inquietud con el INTRAN. Eso es lo que nos toca a nosotros, no sentirnos mal, no molestarnos, no evitar que la oposición se monte en esta ola y sobre todo desde el gobierno proyectar lo que he dicho, que otros países han hecho levantamiento y la canasta más baja, la canasta básica más baja es la de la República Dominicana, pero sobre todo nosotros tenemos una inflación que es generalizada, que es una inflación importada por la guerra de Ucrania, la post-pandemia, COVID-19, el tema del huracán, pero ¿qué pasa? Que hace falta voceros que salgan a decir a la población lo que está viviendo el país, que no solamente de la República Dominicana, se han hecho estudios en Estados Unidos, donde viven dominicanos y cuando comparan la canasta básica, Estados Unidos tiene un problema grandísimo con el tema de la inflación, todos los países de Centroamérica y el Caribe también, entonces la República Dominicana no escapa a esa realidad de la guerra. Hoy mismo estamos esperando un ataque de Rusia a Ucrania, o sea lo que agrava más la incertidumbre, la incertidumbre aumenta la inflación y la inflación aumenta la canasta básica de todos los países, le ha salido caro al gobierno mantener el combustible, le ha salido caro al gobierno mantener abastecidos los centros comerciales, aquí no hay desabastecimiento, aquí hay mucho alimento, y eso es gracias al trabajo que está haciendo el gobierno, lo que nos toca a nosotros es salir a defender al gobierno.